En la miradeltigre.com Avizahil García está en la mira del tigre. Cuéntanos, ¿cómo fue, cómo ha sido este año, cómo fue en las mayores para ti? Ya que todos pensaban que no ibas a regresar de una lesión, volviste y tuviste una buena temporada. Mira, trabajando duro, creo que ese es lo que me ayudó a mí a salir de la lesión. Y gracias a Dios las cosas se dieron y pude mantener la consistencia de seguir trabajando día a día. Y mira, volví gracias a Dios. Fue bastante duro, claro, pero siempre todo trabajo tiene su recompensa. Y gracias a Dios pude volver y estoy jugando ahorita. Ellos te pusieron un límite de mes y medio para jugar con el conjunto felino. ¿Has tenido comunicación con ellos para extender este permiso en caso de que los Tigres de Aragua clasifiquen al Ron Robbins? No, mira, aún no he hablado con ellos, pero estoy esperando que esta semana, el lunes, ya como estamos el fin de semana, voy a esperar el lunes para llamarlos y conversar con ellos. A ver qué me dicen, si puedo jugar o no puedo jugar. Creo que no, porque eso fue lo que habíamos hablado ya de un principio, ¿no? El permiso era de un mes, luego pudimos extender dos semanas y me dijeron que ya de ahí no más, pero voy a tratar de sacar más permiso. Ahora que sí me lo vemos, yo quiero seguir jugando. Llegaste a los Tigres de Aragua en un cambio que se dio con la organización Caribe Janzuategui. Este cambio te sorprendió en su momento y cómo te has adaptado con el conjunto felino, con la fanática araguaña. No, no me pegó porque yo decidí el cambio, la gerencia de los Tigres me llamaron y me preguntaron que si me gustaba el cambio. Le dije que sí, seguro que sí, que me gustaría jugar con los Tigres. Y mira, contento de estar aquí, tremendo muchacho, todos estamos en la misma página que ganar. Y mira, gracias a Dios las cosas, bueno, no nos están saliendo las cosas bien, pero esperemos que las cosas empiecen a mejorar, porque para eso estamos trabajando. A eso iba, han tenido una semana, bueno, las últimas dos semanas bastante complicadas. Se ha hecho difícil el camino a conseguir la victoria. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo en los camerinos? ¿Qué está pasando con los Tigres? No, mira, creo que, no sé, no te puedo decir porque absolutamente nada malo está pasando. Estamos perdiendo, es el béisbol y eso es así, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes buscar excusas, no puedes buscar culpables cuando no los hay, cuando culpables somos todos porque estamos perdiendo. Y mira, no, hay que seguir jugando pelota y esto es el béisbol. Tú estás un mes bien, un mes mal, una semana bien, una semana mal. Y eso es lo que tiene que comprender todo el mundo, ¿me entiendes? Que no es fácil jugar pelota. Ayer la directiva decidió prescindir de los servicios del manager Luis Soho. ¿Le sorprendió esta noticia? ¿Qué piensas al respecto? ¿Esto solucionaría algo? Mira, para mí, personalmente, me sorprendió muchísimo, me pegó bastante porque no me lo esperaba, de Soho tampoco. O sea, todos venimos aquí con la meta de ganar y de que Soho siguiera con nosotros, pero no sé qué pasó. O sea, no te puedo decir nada y, o sea, no tengo nada que decirte al respecto. Bueno, un saludo para los fanáticos tigreros que te ven a través del portal web en la Mira del Tigre y que además de eso, un grupo vino a apoyarlos aquí al Zulia. Un saludo a todos los fanáticos, yo feliz Navidad, que la pasen bien y espero que nos sigan apoyando. Y crean en nosotros, confíen en nosotros, que estamos trabajando bastante fuerte para mejorar lo que ha venido pasando hasta ahora. Muchísimas gracias. Visita www.enlamiradeltigre.com Quienes estaremos acompañando al equipo Tigres del Agua en la cobertura por los 7 estadios del país en la temporada 2014-2015. Fíjense.